El Tribunal Distrital de lo Fiscal emitió dos sentencias en contra de dos locales comerciales de la ciudad de Azogues y la troncal respectivamente de la provincia del Cañar. Trata de dos sentencias respecto de la sanción de clausura que fueron emitidos a dos locales comerciales, uno en la ciudad de Azogues, los picantes de Azogues, y uno en la ciudad de la troncal, la estación de servicio La CECI. En el primer caso, la clausura viene de un operativo de federatarios fiscales, una compra simulada en la cual no se entregaron los comprovantes de venta que la ley obliga. Ante esta flagrancia se emite una resolución sancionatoria el 15 de septiembre de 2011 y esta es impugnada en el sexto día de ejecutada la sanción y el Tribunal Distrital de lo Fiscal dispone que se suspenda esta sanción mientras es sentenciada la demanda. El 18 de julio de 2013, el Tribunal Fiscal Distrital ratifica la validez de la sanción. Una vez que esta sentencia ha sido ratificada y se encuentra firme y ejecutoriada, hemos procedido a reanudar la ejecución de la sanción impuesta en el año 2011 y a partir del día de hoy se están ejecutando ya los cuatro días de clausura que quedaron pendientes de ejecución hace dos años. De igual forma se procedió a efectuar la ejecución de seis días de clausura del local comercial del Cantón La Troncal. Para Telediario reportó Adrián Sánchez.